Bien. Bueno, continuamos en el diario 35, tenemos muchos invitados aquí en nuestro piso. Hay unas caras conocidas también, varias caras conocidas aquí. Vamos a hablar de las elecciones de ATE aquí en la provincia y también en la Nación, que son en el mes de agosto, y por eso tenemos invitados a... Vamos a presentar a las damas primero. Bueno, Sonia Espejo, quien es candidata a secretaria general de ATE por la lista blanca, me dijo Sonia. Muy bien. Dora Martínez, candidata a secretaria adjunta. Bienvenida, Dora. Gracias. Alejandra Campos, candidata a presidente del Centro de Jubilados. Muy bien, bienvenida. Y Pablo Michele, una cara conocida, ¿cómo le va, Pablo? Bien. Candidato a secretario general también de ATE. La lista es... Verde Púrpura. Verde Púrpura, muy bien. Y bien, también el líder de la CTA Autónoma. Así es. Bien. Bueno, bienvenidos a todos aquí. Muchas gracias. Sabemos que se van preparando con fuerza para las elecciones. ¿Qué fecha es? Confírmenos, Sonia. El 7 de agosto votamos los afiliados de ATE en la provincia y en todo el país. La realidad es esa. Hoy nos visita el compañero Pablo Michele en el marco de la campaña electoral. Hemos estado con los compañeros en el Centro Cívico. Venimos del Hospital Rawson presentando nuestra propuesta, nuestras inquietudes y tratando de que el compañero realmente el día 7 de agosto concurra a las urnas. Vaya a votar para poder cambiar las cosas en ATE. Hoy tenemos una ATE que está desbastada en nuestra provincia, que ha perdido miles de afiliados, que ni siquiera es tenido en cuenta a la hora de discutir salarios. Y la tarea gremial la hemos tenido que hacer los trabajadores fuera de la institución, lamentablemente. Una conducción que lleva 20 años dirigiendo la institución y que solamente ha destruido. Porque miles de afiliados han emigrado a otros sindicatos buscando protección, buscando la solución a sus problemas. Nosotros somos los estatales de la provincia de San Juan, tenemos el sueldo más bajo del país. Por lo tanto necesitamos esa protección solidaria que es el sindicato. Necesitamos la organización para proteger nuestros derechos. No ha sucedido con esta dirigencia que solamente ha cedido, ha entregado. Y nos ha dejado a los estatales y a los jubilados en la situación que nos encontramos hoy. No hay dirigentes que se pongan al frente, no les interesa. La custodia de nuestros derechos no es una tarea que a ellos les importe hacer. Ellos se sientan a discutir una vez al año nuestro salario y nunca las condiciones laborales. Hemos perdido leyes, hemos perdido el estatuto del empleo público, el que nos dejó el inolvidable Héctor Sánchez, creador de nuestro sindicato en la provincia. Usted a lo mejor es muy joven, pero nosotros hemos tenido un sindicato, el más importante de la provincia, el más poderoso. El primero en entregarle a los trabajadores un sistema solidario de ecoseguros que hoy no funciona. Lo social no existe en ATE hoy. Hoy el compañero Michelli nos decía algo que es muy cierto. El dinero que ingresa ATE no está destinado a solucionar ningún problema de los afiliados. Tiene otros destinos. Queremos saber qué ha pasado con eso, qué ha pasado con los dineros de la ATE. Por qué está destruido, por qué no hay nada gremial, por qué no hay social, por qué no hay delegados en las reparticiones. Por qué el padrón de afiliados que votan en esta oportunidad es tan pequeño cuando ha sido uno de los gremios más poderosos. ¿Cuántos afiliados están? Y están en condiciones de votar 1.100 afiliados activos y un poco más de 2.000 jubilados. O sea que es un sindicato que está sostenido por los compañeros jubilados. Y menos mal, porque si no ya no existiría. Así es que en ese marco nuestra lista propone, tiene los compañeros estatales, primero invitarlos a votar el día 7. Porque es la única forma de cambiar las cosas y de sostener la organización. Porque sin la organización no somos nada. En forma individual, pelear es muy difícil y el resultado es negativo. Entonces, sin la organización primero y principal no somos nada. Tenemos que sostenerla, sacarla adelante y de la única forma es concurrir a votar el día 7 para poder recuperar los derechos, para que los compañeros contratados puedan pasar a planta. Hoy le entregamos al compañero Michelli un petitorio para que sea entregado al señor gobernador donde estamos pidiendo que se nos devuelva la ley de recategorizaciones, que la cláusula gatillo sea pagada, lo que resta pagar en una sola vez y en el mes de julio. Que los compañeros pasen a planta permanente, los compañeros contratados, que hay muchísimos. Algunos llevan 10 años contratados y no tienen la posibilidad de tener estabilidad en su trabajo. Así que en este marco la lista blanca que acompaña al compañero Michelli se presenta a consideración de los afiliados de ATE el día 7. Invitamos a votar a todos los compañeros que están en condiciones en los diferentes lugares de trabajo. Bien. ¿Quiere agregar algo? También de la propuesta, digamos, cómo van llegando a los afiliados. Sí, yo creo que nosotros estamos hablando y recorriendo el país para plantearle a los trabajadores y a las trabajadoras que es necesario recuperar una organización sindical como ha sido históricamente ATE que ha discutido a través de sus luchas a lo largo y a lo ancho del país un modelo de Estado y un modelo de país. Nosotros los trabajadores y las trabajadoras del Estado no solo peleamos por una cuestión reivindicativa que está bien hacerla, como es la lucha por el salario, por las condiciones en las cuales trabajamos cotidianamente, sino que discutimos un modelo de Estado y en eso está implicado el modelo de país, de Estado y de Nación que queremos. ¿Por qué defendemos una soberanía que implique, que asista y que defienda, por ejemplo, la producción nacional? Y no lo que ha hecho este gobierno, el gobierno de Macri, que fue despreciar a la industria nacional, abrir de tal modo y a destaco las importaciones y con eso desprecia el trabajo de cada habitante de este país. Entonces, nosotros queremos discutir todo esto, recuperar ATE y discutir otro modelo de país, otro modelo sociosanitario, por qué la educación pública, gratuita, inclusiva, igualitaria, es necesario presupuestarla, por qué hay que terminar con todas las formas de violencia, digamos, que padecemos en el mundo laboral, pero que también padecemos las mujeres. El tema de la paridad es otra de la propuesta nuestra en una reforma estatutaria, al igual que la participación de las minorías. Y esto no es cualquier cosa, es discutir la política, porque la política es la herramienta que resuelve los problemas de nuestro pueblo y no, digamos, permitir y recuperar esta palabra, como ha hecho este gobierno, digamos, no sólo de políticas de ajuste, sino un gobierno realmente que desprecia nuestra clase, que fue desacreditar la palabra política, recuperar esa palabra, porque eso habla de un pueblo viviendo, un pueblo reclamando su derecho. Exacto. Pablo, a partir de lo que nos contó también aquí, Dora, ¿ustedes han notado que esta situación de San Juan, de este gremio que ha perdido, esta representatividad tan fuerte que tuvo en muchos años también, está a nivel nacional planteada, digamos, en ATE? Sí, ojalá fuera nada más que aquí, ¿no? Tal vez no con la gravedad que está aquí, porque, bueno, no podemos decir que quienes están en la conducción nacional de ATE, por lo menos el secretario general actual, lo doy, hace 20 años que esté, pero ha hecho una deformación de lo que ha sido ATE históricamente. Y eso se ha trasladado por carácter transitivo hacia las provincias y las localidades. Entonces, ATE hoy ha dejado de ser lo que era el gremio de Germán Abdala, a Víctor de Genaro, inclusive lo digo sin soberbia, de cuando Pablo Michel era el secretario general, yo fui secretario general de ATE, tanto de la ciudad de Buenos Aires, de la capital federal, como dos mandatos en el orden nacional. Es decir, a nosotros echarnos un trabajador, un delegado, era una misión imposible para los gobiernos. ¿Por qué lo podían concretar? Pero era tal el río que armábamos que lo reincorporábamos inmediatamente. Hoy estamos hablando que en la era Macri ha habido más de 40.000 despidos. No han reincorporado a nadie. Es decir, han tomado a los trabajadores del Estado otra vez como variable de ajuste y han hecho... Hay compañeros que se han suicidado en el Estado Nacional, en distintos lugares, porque han hecho un trabajo psicológico, el gobierno de Macri y varios gobiernos provinciales, diciendo que el trabajador del Estado, el investigador del CONICET, el trabajador de salud, el trabajador administrativo, el trabajador del hospital, el trabajador del control alimentario, un inútil que lo único que hace es gastarle plata al país y que por eso estamos en la crisis. Un vago que no tiene ninguna razón de ser que siga trabajando, que la sociedad pague un sueldo al trabajador del Estado, es tirar la plata. Por eso viene el Fondo Monetario y dice reducción del gasto público. La reducción del gasto público debería ser todo lo que se roba a los funcionarios, todos los malos negocios que hacen, toda la plata que subsidian a las empresas poderosas y a los bancos, por ejemplo, con la especulación financiera. Es decir, es de conocimiento público que se le toma a los ahorristas plata en el banco a un 40%, digo una cifra al aire, ¿no? Se le toma a un 40% el plazo fijo y después se le da al Banco Central, ese mismo banco que le tomó a los ahorristas a 40%, se lo da al Banco Central y el Banco Central le paga el 60% o el 70%. ¿Quién lo paga esa diferencia? Se la gana al Banco Privado, la paga el Banco Central y al Banco Central somos todos nosotros. O sea que no somos los trabajadores estatales los culpables. Hay que preguntarle al gerente del Banco Central, al Ministro de Economía, al Secretario de Estado, al Presidente de la Nación, cómo hace esos negocios escandalosos que hacen que del país se fuguen decenas de miles de millones de dólares cuando en realidad el salario para los trabajadores estatales se gasta mucho menos. Entonces, la conducción nacional de ATE, en lugar de debatir estas cosas, plantea, bueno, no, frente a esta situación paro. Está bien, nosotros defendemos derecho a huelga y hay que hacer paro, hay que estar en la calle, hay que estar firme para parar el ajuste. Pero no se puede solamente eso, hay que tener una campaña cultural para explicarle al pueblo que nosotros no somos los culpables de eso. Y este sindicato no utiliza los recursos para esa campaña, este sindicato no se junta con otros sindicatos para juntar fuerza y para evitar que nos echen a los trabajadores, que sean los peores pagos, que sean los más maltratados. Bueno, todas estas cosas son las que nosotros queremos revertir porque hubo un tiempo aquí en San Juan con Sánchez, con la Rosada Federal, en ATE Nacional con, dije antes, con Germán Aldara, Víctor de Genaro, donde ATE era un sindicato ejemplo de democracia sindical, de pluralidad, un sindicato que no se casaba con ningún gobierno, que no quería decir que estaba peleado con todos, pero que tenía un límite, apoyábamos ciertas cosas de algunos gobiernos y otras las criticábamos. Y cuando las criticábamos salíamos a la calle a plantearlo porque no íbamos a permitir rebajas salariales o que nos cortaran la carrera laboral o que no haya convenio colectivo. Bueno, todas estas cosas son las que nosotros vamos a recuperar cuando recuperemos hasta el 7 de agosto. Porque estamos convencidos que con la lista verde-púrpura púrpura en el orden nacional, la lista blanca aquí en San Juan y con todas las listas que hemos presentado en todo el país, vamos a ganar la elección. Y hoy, hablando de la situación de los trabajadores, bueno, esta semana nos hemos enterado también que el aguinaldo se va a hacer alcanzado por ganancias. Una situación que la verdad que preocupa a muchos trabajadores. ¿Ustedes cómo ven esta situación? No, este gobierno no da tregua, este gobierno vino a esquilmar, a saquear a los trabajadores y al pueblo, a los jubilados. Ustedes fíjense en la relación, con la movilidad jubilatoria cobrarían 21.000 pesos, sin la movilidad jubilatoria están cobrando 11.000 en bruto, ¿no?, de la jubilación mínima. O sea, le sacó 10.000 pesos a los jubilados. Es decir, ¿cómo un presidente viene a gobernar a la Argentina a sacar el plata del jubilado? Cuando acá lo que hay que hacer es a los pibes y a los jubilados tenerlos en algodones. Son los dos sectores más vulnerables de la sociedad y esta sociedad tiene que cuidar a los pibes y a nuestros viejos. Y hace todo lo contrario el presidente. Entonces, la reforma laboral que quiere poner por decreto, ¿para qué es? Para que cada vez tengamos trabajo más precario, ganemos cada vez menos y los empresarios, amigos de él, se llenen cada vez más los bolsillos. Es como el tema de la empresa de energía. Nos dan un servicio pésimo, se corta la luz del tiempo, nos arrancan la cabeza y no invierten, no hacen una sola hora. Nada. Ahí está el déficit público, el gasto público derrochado, endeudado el país, endeudadas las familias, enterradas acá, hasta acá en deudas. ¿Por qué? ¿No le alcanza para pagar la luz? Va y saca un préstamo personal, un zunero. ¿Cuánto le cobran? Exacto. Saca con la tarjeta de crédito alimentos del supermercado. Una familia va y compra, compra alimentos con la tarjeta de crédito, no paga el total. ¿Cuánto le cobran de interés a la tarjeta de crédito? Y algunos trabajadores que dijeron, bueno, el aguinaldo lo uso para salvar estas situaciones, ahora se ven incluidos con esto. No, de ahora, ganancias, para colmo, mintió de tal manera que ustedes recuerdan que decía, días antes de las elecciones, en el 2015. Dice, yo no voy a cobrar ganancias, voy a eliminar el impuesto a la ganancia sobre el salario. Pagan más de un millón de trabajadores más de lo que pagaban. Y para colmo, antes el gobierno de Cristina Fernández Kirchner, exceptuaba casi todas las veces o todas, los medios guinaldos del pago de ganancias. Este, teniendo la situación grave que tenemos, ni siquiera esta vez va a aceptar el pago de la ganancias. Bueno, va a haber conflicto, va a haber más paro, más movilización. Bien, Pablo, también nos gustaría que nos explique cómo quedó la situación de la CTA autónoma, porque sabíamos que hubo allí también algunas medidas, cómo quedó su situación al mando de este espacio. Bueno, la verdad que nosotros ya hemos aprendido, muchas veces hemos sido ilegales, no solo acá con este gobierno, con los gobiernos anteriores. Es decir, han sido más años de ilegalidad lo de la CTA que lo de legalidad. Pero hay algo muy importante. Siempre la CTA ha tenido legitimidad. Puede ser que algún funcionario agarre un papel y dice, esta es una resolución que dice que Michelli no es más el secretario general de la CTA autónoma. Que Ramón Gómez no es más el secretario general de la CTA de San Juan. Y la verdad, es un papel. Es un papel que los trabajadores, no quiero ser groseros, pero los tiran al tacho de la suya. Porque en realidad, los que nos dan la legitimidad a nosotros son los trabajadores que votan en cada elección. Y el 28 de junio del año pasado hubo elecciones. Votaron más de 250.000 trabajadores y compañeras y compañeros a lo largo del ancho del país. Esos son los que dijeron que yo era el secretario general. Y la verdad, ustedes podrán observar en cada acción de masas que hay en la Argentina, en Buenos Aires, en Córdoba, en cualquier provincia, donde hay cientos de miles de trabajadores movilizados, habla Moyano, habla Palazzo, habla Yasky y habla Pablo Vicente. Así que, es representación de la CTA Autónoma. Pese a quien le pese, le guste o no le guste a algún funcionario del Ministerio de la Producción y el Empleo, o le guste o no le gusta más. Bueno, le pedimos a Alejandra una consideración también por la situación de los jubilados. ¿Ustedes qué es lo que van a proponer también para este sector? Bueno, nosotros, como dijo Pablo recién, los jubilados somos uno de los sectores que más hemos sufrido con el gobierno de Macri. Yo creo que dentro de nuestra propuesta de la lista blanca en San Juan es levantar la bandera de la lucha de los jubilados que ha sido un poco arriada en el tema del cálculo, sobre todo de nuestros aumentos que hemos perdido, como dijo él, la movilidad salarial. Y además, una férrea defensa de nuestros fondos del ANSES que gracias a la zanahoria que nos puso Macri con el tema de la reparación histórica para los jubilados, apenas asumió, eso le permitió vender los fondos de la Garantía de Sustentabilidad, que esos eran unos fondos de reservas que tenía el ANSES como para hacer frente a distintas situaciones que pasáramos los jubilados. Nosotros, en relación a nuestra ATE, los jubilados somos los que más usamos el coseguro, aquel que fue creado y al del cual todos tomaron copia, que es el que hizo Héctor Sánchez, y en estos momentos está absolutamente parado. Con nuestros magros salarios, los jubilados a veces tenemos que decidir qué remedio tomamos qué mes, y la farmacia de ATE hoy día está cerrada. O sea, nuestra propuesta es abrir las farmacias para que cualquier farmacia de la provincia no las pueda recibir, y obviamente invitar a que nos voten y a que se afilien, porque mientras más seamos, vamos a ser un gran mes más poderoso. Bueno, entonces está planteada la fecha, 7 de agosto. A tener en cuenta las propuestas aquí de Sonia y también Alejandra, y bueno, a nivel nacional, también de Pablo y Dora. Muchísimas gracias a todos por la visita. Muchas gracias a usted. Que tengan una buena estadía en San Juan. Breve pausa y enseguida continuamos con el análisis de la noticia hasta las 14 en vivo.